Gracias. Triana, Sevilla y Vallecas, Madrid. Y también a dos dimensiones, pero muy interconectadas. El espacio más directamente relacionado con lo vecinal y el apoyo a la exclusión social y un segundo entorno más relacionado con la salud, que incluye especialmente la salud psicofísica. Bueno, vamos entonces a hablar de todo esto con nuestros dos invitados, ICIAR, cabezas de una asociación que se llama OSALDE. Ahora os presento y luego os paso el micrófono para que nos podáis contar más despacio la información. Así, en resumen, es una asociación de profesionales de la salud de distintos ámbitos y de distintas profesiones. ICIAR, en concreto, es psicóloga. Y luego Carlos Cangas es de una asociación que es FQS, que es una asociación de enfermería que se dedica o que tiene interés sobre todo en el tema del trabajo comunitario y los cuidados y demás. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a charlar con vosotros y después pasaremos el micrófono a vosotros y después vamos dialogando. Bueno, contarnos en primer lugar vuestras entidades a qué se dedican, cómo hacéis vuestro trabajo, dónde estáis y demás. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias. Saludos. Arracha León. OSALDE es una organización bastante peculiar porque somos gente sanitaria e incluso en las transformaciones del tiempo tenemos incluso alguna persona que es ciudadana simplemente. Pero en realidad se ha concentrado más en el esfuerzo por nuestro estilo, por la determinación de nuestras vidas también, en lo que ha sido el grupo sanitario plural. Pertenecemos, creo que es una experiencia un poco extraordinaria, se me hace, a distintas formas de voto, de sindicalismo, dentro de un cierto campo del progreso, de la crítica, etc. Y hemos conseguido desde el año 1983 constituirnos de una manera relativamente informal pero con una sintonía que hemos ido creando y que ha permanecido en un crecimiento, como suele pasar en estos casos asociativo hasta las casi 200 personas, no más, o sea, hubiera podido ser, obtener otra dimensión, pero no es fácil el trabajar en ello, el llevarlo y el tener tantos años de vida asociativa. Ha tenido también una característica que creo que lo ha hecho más compleja e interesante, pero a la vez también creo que es uno de los motivos por los que no siempre somos demasiado eficaces o por lo menos también que no hayamos crecido dentro de lo que es la población de la gente sanitaria de todo el sistema de salud nuestro, de Osaquidecha, del País Vasco, de lo cercano. Y es que ha sido una apuesta múltiple y en una apuesta múltiple también uno se divide, tiene un efecto multiplicador y el efecto múltiple era estar en la prensa o estar con un contenido crítico o hacia Osaquidecha o informando o cuestionando, a la vez pertenecer a foros de salud, estamos dentro de un foro de la salud, con gente de otras condiciones, asociaciones de vecinos, gente de Médicos Sin Fronteras, Médicos Mundi, distintos elementos de organización social en el sentido de lo sanitario, esto en los últimos años, pero a su vez hemos hecho también con una vocación de cooperación internacional y que arrancamos con el MIG, con el huracán, ahora son tiempos estos días, otra vez, de grandes huracanes en Honduras, en aquel momento hubo un millón de personas que se quedaron sin hogar y allí fuimos mucha gente de este país que dicen que somos bastante solidario y entonces arrancamos con algunas experiencias en algunos lugares. A la vez queríamos atender atención primaria, que el colectivo era más fuerte, a la vez desarrollar las intervenciones en hospitales, el caso es que, bueno, todo ello, no quiero prolongar más esta presentación de la asociación, ha hecho que vivamos con una representatividad de áreas, de aspectos y de problemáticas, pero que quizás no hayamos podido tener un efecto de una inversión en un área que hubiera quizás en primaria, quizás en algún aspecto solo y que hubiera permitido que igual muchísimas más personas sanitarias que pertenecen a atención primaria, que es quizás el nivel de atención que más, bueno, ahora estamos viendo también en esta película que tiene sentido. A su vez hemos estado formando parte, por eso yo le conozco, le conocía, lo hemos perdido desgraciadamente este año, él ha sido un enorme luchador, a Juan Luis Ruiz Jiménez, que estaba ahí, la presencia se le ha visto en la radio, un enorme, una persona enormemente respetuosa, ha dejado que su compañera sea la que intervenga, tenía tantas cosas que decir y, sin embargo, ha tenido ese marco de que fuera la compañera la que presentara las cosas en ese momento, con esa delicadeza. Y él ha sido hijo de Ruiz Jiménez, que en su momento fue ministro y tuvo que ver con, creo que era con la Unión del Centro Democrático, con Suárez, etcétera, en aquel tiempo era democrata cristiano. Y este hombre, Juan Luis, pues lo que salió, como a veces suele pasar, pues superó, digamos, en lo que es el compromiso político y en la radicalidad a su padre y ha sido un hombre muy comprometido. Formamos parte de una federación de asociaciones por la defensa de la salud pública, que son los que muchos de ellos han salido en Madrid con las batas blancas, a veces en la tele, en las grandes manifestaciones en contra de la privatización de la sanidad, y han sido verdaderos personas interesantísimas desde el punto de vista de su formación. Y él, en concreto, ha dado un gran despaso, sobre todo como formador, también en el trabajo comunitario. Salir del despacho. Luego hablaremos, si queréis, más sobre esta vertiente. Y la verdad es que como asociación a la que pertenecemos hay cierta coordinación. Es una asociación federada desde el principio, con respeto y con equivalencia de todas las… Frente a otras centralizaciones que ha habido desde el principio porque era una costumbre dentro de los sistemas asociativos y colegiales. Pero, en realidad, hemos sido una federación y tenemos, yo creo, el orgullo de haber recibido en un determinado momento la orden de la encomienda que se nos asignó como colectivo por la defensa de la sanidad pública. Y también hemos tenido la suerte de tener, en concreto en Vizcaya, tenemos una premio Nobel, una mujer que es una médica contra… en el grupo que recibieron el premio Nobel que fueron la gente médica contra la guerra nuclear. Entonces, quizás esos componentes de sensibilidad, de politización, de corazón, que creo que también tenemos en este sentido, ha hecho que, bueno, que además de nuestra carrera profesional, hayamos sostenido. De hecho, algunas de las cosas que yo quisiera contar, os tengo tantísimas, es muy difícil. Yo he estado 36 años en el sistema sanitario, en la atención primaria, en una población que empezó con 10.000 habitantes y ahora tiene 30.000. Me comprometo a que yo quiero escribir, porque yo también aprendo y agradezco que el tener que venir aquí permite intentar poner en orden, elaborar qué tendría yo que transmitir que me parece a mí que puede ser importante y que creo que os puede interesar. Y es que Osalde tiene una página web en abierto y tengo idea de escribir este fin de semana y hacia el lunes o la semana que viene poner por escrito algunas de las cosas que por la premura de tiempo y porque sea realmente participativo, no os puedo desarrollar como yo quisiera, realmente en extensión. Y por otro lado, que tengáis acceso, si queréis, a Osalde, siempre que queráis, porque hay bastante información, alguna jugosa, con distintas fuentes, desde distintos lugares, en cuanto al COVID, a esta epidemia y a muchas más cosas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por toda esta presentación. Tú vienes de Bilbao, esta tarde has venido desde Bilbao aquí. Sí, sitúanos Osalde territorialmente y cómo gente de Donosti puede ponerse en contacto con vosotros. Hay una web a través de ella, seguro, pero hay gente trabajando aquí también. Intentamos hacer un colectivo y nos estuvimos reuniendo durante unos cuantos años. Había quizás menos fuerza el hecho de que Bilbao tuviera esa riqueza de origen, de salida. Quizás hizo que… y que toda esa dinámica que os he contado requería muchas reuniones, estar en presencia física. Lo que hizo yo creo fue impedir un poco y entonces el hecho de que hubiera gente como un colectivo organizado en Guipúzcoa, en concreto, no se ha llevado a cabo en lo que es el desarrollo de ese grupo en Guipúzcoa. Lo mismo ha pasado en Álava. Sin embargo, como miembros individuales están en el conjunto de la asociación. O sea, que nuestro marco en realidad son los tres territorios y hay personas de los tres sanitarias que pertenecen. Hubo una tentativa, resultaba muy difícil. O sea, con el ritmo que exigía, digamos, reuniones, etcétera, era muy difícil. Y al final, bueno, también hemos tenido un gran cambio y una gran mejora en la propia osaquidecha, en muchos de los programas de funcionamiento y en muchos de los aspectos. No solo… eso también ha tenido que ver. La propia sociedad la hemos hecho entre todas las personas cambiar en un sentido más progresivo. Y la sanidad casi siempre ha tenido ciertas fuerzas de izquierda, por lo menos, y cierta cohesión cuando ha habido todas las políticas, digamos, de distintos partidos gobernando conjuntamente. La verdad es que la sanidad se ha intentado que fuera con muchos elementos de cuestionamiento y de déficit, que quizás ahora vayan saliendo, pero desde luego un verdadero progreso. Cuando yo empecé a trabajar, había un consultorio en el pueblo, cinco, tres o cuatro médicas y médicos, tres de enfermería, un conserje que venía de… no sé sabía dónde y cuando se enfadaba, va dando golpes por la puerta, decía, aquí no me contesta nadie. Es que hay que esperar, no se puede… en el vídeo ha salido como alguien toca la puerta y entra. Eso es muy, muy, muy hospitalario. O sea, se irrumpe. La verdad es que en un centro de salud se toca la puerta y se para a que alguien salga desde dentro para no interrumpir. Ese criterio, ese marco, la verdad es que lo hemos desarrollado un poco desde el principio, pero el pobre conserje se ponía de los nervios todo el rato cuando había alguna cosa que… De ahí, ahora somos un centro con cuarenta y tantas personas profesionales y con unos tipos de organización muy desarrollados en muchos órdenes, que creo que los conocéis directamente si estáis en algún momento en la sanidad de los centros de salud públicos. No me quiero extender en esto. Bueno, queda puesto de manifiesto. Si aquí hubiera gente interesada en promover ese grupo a nivel guipuzcoano o donosti del guipuzcoa, pues bueno, podéis contactar cuando salde. Bueno, pues entonces, Carlos Cangas de FQC, ahora sí. FQC, ahora sí, vosotros sois de enfermería, un colectivo de enfermería y comunitario, salud comunitaria, cuidados. Coméntanos, por favor, el buen trabajo. Bueno, pues la verdad que el diseño de FQC es un diseño muy distinto a lo que nos está contando Ichiar, porque FQC es una formación profesional, del nombre Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi. Entonces, es una sociedad que está formada por enfermeras que trabajan en el ámbito de la atención primaria o en ámbitos relacionados con la atención primaria. Y los objetivos que tiene la sociedad son varios, son varios objetivos. Uno de ellos es la lucha por la formación dentro de las enfermeras que trabajan en atención primaria. Otro de ellos es por el desarrollo de la especialidad de las enfermeras de atención primaria que yo estoy haciendo particularmente. Y todo tipo de unión entre profesionales también que trabajan en el sector de la atención primaria. Con siempre el objetivo, ¿no?, de la mejora de la salud de todos los usuarios que atendemos. Pero es un diseño muy, muy distinto al suyo. Somos de socias unos 120 y algo y en la junta somos seis personas. Y, al final, eso es lo que voy. A lo que me refiero es que es algo profesional. En el sentido de que no es de usuarios, no sería de la gente de la calle, de a pie, ¿no? Sino sería para entrar a formar parte de esa sociedad debes ser enfermera. Y a poder ser que trabajes o que tengas una experiencia previa en la atención primaria. ¿Estáis ubicados, como situarnos también territorialmente? La ubicación es de todo Euskadi. Sí que es verdad que hay mayor número de socias en Álava y en Vizcaya. En Gipuzko hay menos. Es como que ha llegado, o ha costado más llegar, conocerse. Porque, al final, quien forma parte de ello, me reitero, es las enfermeras que trabajan en los centros de salud. Entonces, es como que aquí, yo creo que también la gran distribución que hay de muchísimos centros de salud se ha hecho más difícil. El que se conozca el por qué nació Efequez y con qué. Tiene una historia también corta en comparación, por ejemplo, con su asociación. Porque llevan 12 años trabajando. Y, al final, hay más cantidad de socias de las otras provincias que de Gipuzkoa. Pero, bueno, estamos presentes en los tres sitios. Y intentamos cada día tener mayores iniciativas. Es verdad que también esas enfermeras que trabajan, no solo trabajan en el centro de salud, muchas de ellas también trabajan en gestión dentro de las direcciones de Saquidecha. O sea, trabajan en ámbitos muy distintos que siempre pueden aportar diferentes visiones a todo lo que, al final, se va organizando anualmente. Porque organizamos un congreso a poder ser cada dos años y unas jornadas cada año también. Más las asambleas para poder conocer también las realidades y las experiencias de cada una de las socias distintas y que también tengan su voz y su voto. Y, al final, es un poco así, en resumidas cuentas, cómo funciona. Estamos manejando dos ámbitos que me gustaría que los pudiéramos como aclarar para que manejemos un poco la parte también conceptual. Los dos términos son salud pública y salud comunitaria. ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo es tanto desde la parte teórica como desde la praxis del cada día? ¿En qué se diferencian estos dos ámbitos? Pues son diferentes, pero a la vez también muy similares. ¿En qué diferentes? Salud pública, quien se dedica a salud pública, que en Euskadi es el Departamento de Salud, el Departamento de Salud, que es diferente de Saquidecha, son otra entidad distinta, tienen en cada provincia histórica, en cada territorio histórico, un grupo particular de salud pública, que lleva a salud pública, epidemiología, muy ahora de moda con todo el tema del COVID, y promoción de la salud. Al final, todo lo que hace salud pública o promoción de la salud son hacer directrices, hacer planificaciones a nivel político también de leyes de salud pública, y se dedica a nivel poblacional. Poblacional me refiero para todo, para cualquier tipo, sin medir poblaciones particulares. En cambio, la salud comunitaria va más a lo que es lo práctico, es decir, va más a cómo hacer salud dentro de un barrio, que es lo que podemos ver aquí en los vídeos, a cómo hacer salud en un grupo de personas particulares. En la atención comunitaria hay diferentes niveles. Hay un nivel, como más primario, que es la atención que podremos hacer en un grupo particular. Hay un nivel secundario en el que es un grupo con diferentes variables o con diferentes características. Hay un tercer nivel, que sería la atención comunitaria a nivel de coordinación entre diferentes sectores, entre el sector educativo, entre el sector de salud, entre el sector de servicios sociales, entre el asuntamiento, eso sería como el tercer nivel. Entonces, la comunitaria es, así por resumir, eso, la parte más práctica, y la salud pública sería como lo global, por decirlo de alguna manera. No sé si Itziar está de acuerdo conmigo, ¿no?, en parte lo que digo. Hemos tenido siempre en el origen un pequeño problema, porque en realidad la salud pública hoy, tal y como nos ha comentado Carlos, es una especialidad dentro de la formación y la atención en salud. Y que estamos viendo en la televisión, bueno, como se ha dicho, con un perfil, unos contenidos y una implicación de la salud poblacional y de los consejos e intervenciones directrices. Lo otro se llamaba sanidad pública. Lo que pasa es que la sanidad tiene mucho que ver hoy, después de la propia transformación, sería la sanidad pública. Y la sanidad tiene que ver mucho, en origen, con la organización de servicios. Entonces, se haya habido unas maneras de denominación, pero yo creo que se entendería bien, ¿no? El derecho a la salud, para no equivocarnos en nada, el derecho a la salud en toda la población, gratuita y de abordaje por las instituciones públicas, eso es una primera cuestión. La sanidad, como se entendía durante muchos años, es organización de servicios, bueno, la organización de servicios, la salud pública como una especialidad, pero en realidad estamos hablando, desde luego, en términos generales, de la salud atendida, sostenida, financiada y organizada desde el conjunto de la población y en ellos la importancia de la gente técnica, pero también del conjunto de la población. Yo sí quisiera decir, de hecho, ahora mismo en estos días estaba planteando una cuestión que yo veía en los medios, acerca de por qué, y creo que se ha recogido, si os animáis a entrar en Osalde, que pone Osalde, sin más, organización, creo que vendrá, org. Tendremos el link también en la programación del festival. Muy bien, pues, se decía, bueno, ¿por qué no intervenimos en la propia comunidad y no los técnicos solo? Porque la propia comunidad también, desde lo que es la organización de este modelo de que la salud es algo que también tiene un origen social, nos cuesta mucho y nos ha costado mucho, y todavía hoy, hacer ese traslado entre la salud biológica que se ha mantenido durante décadas y a veces durante siglos, aunque en la organización sobre todo actual, como algo biológico y que se lleva desde el punto de vista médico y que se hace en un centro de salud y que se hace en un despacho, a lo que es en realidad la salud poblacional, donde tendría cabida. Hay un potencial que sería interesantísimo, que no sea solo los técnicos, las personas técnicas que están interviniendo, sino en toda población hay personas formadas con capacidad de tiempo, de esfuerzo, con capacidad de mediación, de influencia en su entorno. Bueno, se podría. Yo recuerdo, solo he vivido una experiencia dramática de este mismo nivel de lo que estamos viviendo ahora, que fue las graves inundaciones del 83 en Bilbao, sobre todo, bueno, en el País Vasco, pero sobre todo los efectos que tuvo el que la ría se elevara con la pleamar e invadiera un metro y medio, dos metros de altura toda la población contigua y arrasara con barro, ¿no? La salida también del barro, el barrio al barro, allí estuvimos muchísimas personas ayudando a limpiar con mascarillas, con… o sea, había posibilidad de intoxicación, de gases. Las personas llevábamos, se nos ofrecía una mascarilla casi de las de la Guerra Mundial y podíamos colaborar. No teníamos miedo a colaborar en forma colectiva. Por supuesto, no toda la población, la mayor parte tenía miedo, o lo podríamos tener hoy también. Pero, sin embargo, hay verdaderos capacidades dentro de la población que podrían servir de utilidad. Y por eso creo que tiene mucha importancia el tener un sentido de que lo poblacional, de la salud de la población, es algo abordable por toda la población. Luego, igual me extiendo más, es que soy de explicación. Bueno, vamos a ir. En mi casa ya me han dicho ciñete, ciñete. Bueno, es una conversación informal, es una mesa, en cierta forma, informal. No tenemos un guión, vamos a ir hablando. Me gustaría ahora que pediros que entresaquéis algo de la pantalla de lo que habéis visto. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué decís? Eso no lo veo de ninguna manera. ¿Qué sacáis de los trabajitos que hemos ido viendo. Bueno, en el primero no se ve mucho la parte más sanitaria. Queda más bien en el contexto más vecinal. Pero dentro de la asociación hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay enfermería también. Y acompañan a la gente a las consultas y les hacen un acompañamiento en la toma de medicaciones y todo eso. Eso lo añado yo porque ahí en el documental no se veía. Pero bueno, dentro de lo que se ve, ¿con qué os habéis quedado? Yo la verdad que de ese vídeo, de ese documental, me quedo con la parte de que desde salud comunitaria tenemos que intentar por parte de las organizaciones hacer que sean las personas que forman parte de esa comunidad las protagonistas para generar salud. Quiero decir, que sean esas personas las que se empoderen y ellas mismas, ustedes si pertenecen a un sitio particular, ustedes si viven en otro sitio particular, que diga qué modelo de barrio quiere, qué modelo de sitio es en el que quiere vivir que al final le va a poder generar salud a esa persona y al resto de las que conviven. Entonces, es un poco lo que yo casi destacaría de ese vídeo. ¿Cómo les dan la palabra a decir, sé tú el que quieres construir un poco tu sitio de vida? Unas cuantas cosas, pero intentaré también ser breve en esto. Creo que corresponde, para hablar de cultura, puesto que también estamos en ese espacio de lo cultural, creo que se corresponde con una de las políticas que se llevan, en fin, una de las medidas o de las concepciones, que sería para una sociedad inclusiva que todas las personas quepamos, que no dejemos a nadie fuera. Y, bueno, esta es una experiencia asociativa del barrio que atiende a su nivel, a su manera, con sus recursos, con su afecto, con sus limitaciones, va en esa dirección. Pero creo que en los planos más generales se corresponde con una de las medidas, que son las medidas afirmativas interculturales o multiculturales, que se plantean y leía también estos días. Y es que es permitir que cada cultura pueda seguir siéndolo diferencial, que pueda seguir siendo diferente en la comunidad, sobre todo en las ciudades en las que estamos 60% de la población mundial y vamos a estar en 30 años el 70 o 75%. Que no es que sea el mejor modelo para vivir, si acaso eso lo podemos comentar, pero sí que es una realidad. Y como tenemos que atender la realidad, tenemos que tener ese punto de mira, me parece a mí, como un elemento a abordar. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se trata solo de dar oportunidades afirmativas, como por ejemplo financiar o facilitar que salga un festival chino el día del Año Nuevo Chino, con sus propios cánticos, músicas, expresiones, para celebrar el Año Nuevo, que es diferente del contexto en el que se celebra nuestra apertura cada año. Eso sería para mí un elemento que permite la afirmación de ese grupo o de esa etnia o de esa entidad cultural. Pero creo que la propia cultura tiene que tener, la organización social tiene que tener una función que es también prescriptiva, que es una función normativa para la justicia social. Es decir, que hay otros elementos. Por ejemplo, de estos vídeos yo creo que se resiente, pero es una experiencia que es lo más común así. Lo que yo estoy planteando, yo creo que es tan cuestionador que es difícil de entrada. Pero yo lo que me gustaría que pensáramos colectivamente que somos la gente dueña de los servicios. Si toda la población, como un símil, fuéramos una comunidad de vecindad, los dueños de ese edificio somos la gente que la habitamos. La población es la dueña de los servicios de salud, la dueña de un centro de salud, la dueña de una entidad cultural pública. Somos realmente la gente dueña. Los gestores, la directora de comarca, la gestora de comarca, que estamos en el mundo sanitario divididas por zonas y comarcas, es como la administradora del sistema. La gente que trabajamos somos, como la persona que limpia el portal, el electricista, el ascensorista que nos arregla el ascensor. Pensemos, la gente que arregla el tejado. Estamos, limpiamos, atendemos y nos vamos. Desde ese punto de vista, incluso en el marco legal, García Anterría, que ha sido uno de los llamados padres de todo lo que ha sido la conformación legal de los últimos años, él planteaba que es que eso es lo… O sea, para que de verdad algo sea público, de interés público, tenemos que ser los dueños y participar como dueños, con opiniones, con decisiones, etc. Y tenemos, para resumir en este tiempo, que aprender a participar, desde la escuela hasta cualquiera de los grupos, etc. Porque ya habéis visto un modelo de participación. Grupo puede ser conflicto, grupo puede ser tensiones diferentes, malentendidos. Cuando se han puesto a hacer las manualidades, también, ¿para qué hacemos esto? Creo que nadie ha respondido para qué lo están haciendo. Lo están haciendo porque están haciendo una película y han querido sacar actividades grupales que pueda hacer enfermería, con la población, etc. ¿Qué otro elemento de la película me ha parecido? Hay mucha gente sola. Sí, pero los del Reino Unido tienen un ministerio de la soledad. Nos resulta chocante, ¿verdad? Sí, pero sí, da la casualidad de que en los determinantes de salud, ya estamos en los determinantes de salud, salud pública, los centros, ya empezamos a tener determinantes sociales que influyen en la salud. ¿Por qué? Porque el 50% de las condiciones de vida inciden directamente en la salud. Estamos viendo ahora uno de ellos. Hay muchos otros, la salud laboral, etc., etc., los medios, el género, la clase, etc. ¿Vale? Bien. Entonces, en ese sentido, la importancia que tiene de que vayamos avanzando en ese sistema. ¿Por qué? Porque es verdad que hay esa cantidad y es uno de los determinantes, esa soledad. De hecho, ¿qué se repara? ¿Cómo se repara? En algunas investigaciones dicen, demos, o sea, las personas que tienen un rol de utilidad, con sentido, con sentido personal, mejoran enormemente las aluces. En eso hay investigación. ¿Vale? Y por otro lado, si somos los dueños, bien, podemos ir creando servicios al hilo de cómo responder a las necesidades. Porque, si no, una de las cosas que está pasando en este momento en toda la comunidad, aquí también, es que una de cada diez personas está tomando tranquilizantes psicofármacos para vivir en este momento en el País Vasco, en nuestra tierra. ¿De acuerdo? Y la incidencia de la soledad en las personas de 60 en adelante, de 85 en adelante, podemos igual hablar después de eso. Pero, en realidad, puede ser importante. ¿Pero qué es lo que han hecho el Reino Unido, que ha tenido una fuerza, ahora la ha perdido con el capitalismo general, está perdiendo todo eso, pero que ha tenido una salud, una sanidad pública, una salud pública, colectiva, muy potente. Y una de las cosas que han hecho es generar verdaderas intervenciones para intentar resolver ese tipo de cuestiones. Otra de las cosas es se sale a las asociaciones, sí, pero las asociaciones pueden entrar. Las asociaciones, en nuestro caso, en mi caso, por lo menos en mi trabajo, fue emocionante, fue un trabajo no mucho el que viniera CEBAS, que es una organización de 10.000 personas para 8.000 familias de discapacidad neurológica y mental, que vinieran a nuestro centro, a ese lugar chiquitín, pequeñito, que teníamos en Leyoa, que viniera a nuestro centro, que prepararan, que trabajaran colectivamente, no para hacer una película, para venir al centro de salud y decirnos qué nos pedían a la gente sanitaria, que me hables a mí, no a mi madre, y lo dijeron, lo trabajaron conjuntamente, eran personas con diagnóstico de esquizofrenia activo, eran personas con déficit, eran personas que tenían minusvalías desde el punto de vista de ictus, etcétera, etcétera, me decían que me hables a mí, no a mi familia, que me digas las cosas, que tengas paciencia y tiempo cada vez que me veas, porque me cuesta hablar, me cuesta organizarme, pudieron elaborar toda una experiencia y no fue nada difícil hacerlo, solo pensar en estas personas y en el beneficio que teníamos como colectivo profesional de aprender a trabajar de otra manera. Voy a parar aquí porque quisiera ser inclusiva, ¿vale? Sí que me gustaría complementar a lo que dices, que enfermería de atención primaria y la medicina de atención primaria debería trabajar por atender la salud desde un modelo integral, ¿un modelo integral me refiero a qué? A que todos nosotros somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿a qué me refiero con lo de espiritual? Me refiero a que al final cada uno de nosotros tenemos unas creencias, unos valores y unos objetivos en la vida, que muchas veces desde el lado del profesional nos es difícil entender que lo que yo quiero ayudarte o de la manera que yo me gustaría ayudarte muchas veces no es la que tú tienes presente, me refiero, no es tu intención, entonces, si no es la tuya no debería tampoco ser la mía como profesional. Entonces, había una vez un referente en salud pública y en salud comunitaria que es Rafael Cofiño, que volviendo al tema de los barrios decía una frase que era que tu código postal va a determinar más tu salud que tu código genético. Como decía Ichiar, los determinantes de la salud, la evidencia que existe es que la biología en lo que es en salud afecta un 30% a nuestra salud. Imaginaros todo el resto de determinantes sociales, económicos, que influyen en la salud, que tienen mucho más peso y en ocasiones se dan menos importancia. desde los niveles políticos y institucionales para actuar sobre ellos, pero también porque son muy difíciles de trabajar. Así un poco como detalle vamos tocando puntitos que luego veremos que os sugieren para comentar o preguntar después. Antes de pasar al coloquio me gustaría traer un tema. Aquí, por ejemplo, en el segundo documental, bueno, sin ser exhaustivo, pero se veía la visita domiciliaria, por ejemplo, se veían los grupos de autoapoyo, se veían las redes de los agentes comunitarios, la peluquería, por ejemplo, como un lugar. Bueno, todo esto, ¿cómo va a ser posible realizarse con esta tendencia tan fuerte que estamos viviendo de privatización de la sanidad? ¿Cómo os parece, si está costando mucho implantar un enfoque comunitario, cómo se va a poder y vamos a poder seguir haciendo esto ante la tendencia a la privatización? ¿O habrá empresas que rentabilicen la visita a domicilio, que rentabilicen los grupos de barrio, que hagan visitas a peluquerías, por decir, un sitio, a poner unos carteles profesionales de una empresa? ¿Cómo se va a poder conjugar esto? No, la verdad que eso estaría en desacuerdo en el sentido de que una empresa privada asumiese la atención domiciliaria. La atención domiciliaria debe ser parte y tiene que ser parte y se debe dar la importancia y el tiempo necesario dentro del propio centro de salud. Es decir, una de las funciones del centro de salud es la atención domiciliaria. La atención domiciliaria vista no desde el punto de vista de voy a un domicilio a hacer algo particular. La atención domiciliaria vista como que el domicilio puede ser fuente de salud y fuente de enfermedad también obviamente, pero donde el profesional debería ir a atender a la persona, me remito a lo mismo anterior, de una forma integral. Ver a esa persona como un todo y no como muchas veces vamos, yo me incluyo, que también he cometido ese error, por supuesto que sí, de voy a hacer una cura particular a esa casa de esa persona que tiene una lesión vascular. No, voy a ver a esa persona que aparte tiene una lesión vascular. No sé si me estoy explicando con un poco el ejemplo que estoy poniendo. Y entonces, creo que debe ser parte de la atención primaria y es que en sus inicios, cuando se hicieron las leyes y cuando se configuró el sistema de atención primaria en España, precisamente fue con esa mirada, con esa orientación comunitaria y la orientación comunitaria y la orientación de atención domiciliaria, hay ocasiones que en sitios se da mucho más importancia y mucho más peso y se dedica parte de las agendas y del tiempo a ello, pero en otros por desgracia menos. O también hay gran valibilidad dentro de los profesionales que creen que eso es importante o que creen que eso es menos importante. No sé si un poco te respondo o no a la pregunta, pero no, creo que debería ser algo que tiene que formar parte del sistema nacional público de salud. Quizás también con un poco de contraste, pero que creo que podríamos compartirlo, me parece, ¿no? Yo creo que no solo tiene que salir en la práctica la gente profesional hacia una nueva mentalidad, ahí la universidad es determinante, tenemos una universidad que es un gran potencial pero a la vez que no me atrevo puesto que no estoy cerca a emitir un juicio, pero creo que está bastante cuestionada. Hay un compañero psicólogo en Sevilla precisamente que ha escrito el quinto poder, creo que se llama el texto, no me hagáis mucho caso, creo que el texto está abierto en internet y hace un análisis realmente lo hizo hace igual ya seis o siete años, no os puedo decir con precisión ahora porque mi cabeza está llena de cosas y todo está aquí, como trabajo con la cabeza pues todo está aquí, de 42 años de trabajo. Entonces, en eso hace un análisis muy crítico de qué es lo que, cuál está siendo hoy la función de la universidad. Me voy a quedar solo en ese punto, no desarrollo más porque tampoco me siento legitimada porque no tengo tanto conocimiento del medio universitario, pero desde luego es una marca fundamentalísima. Segundo, creo que, y entonces, si eso cambia, podemos tener mejores opciones. Siguiente, y de hecho, bueno, pues se puede empezar a estudiar lo comunitario también dentro de la formación profesional, de la distinta gente profesional. Me parece que los municipios tienen que hacer una ley, un plan de salud, una ley, un plan de salud. Esa es la parte normativa, que es consultiva primero, pero que termina en normativa. Mi municipio tiene, ha sido un municipio no nuclear, ha sido un municipio Euskaldun o por la normalización de los que eran o el municipio. Yo digo, bueno, pues, ¿por qué no podemos ser un municipio que tenga y que se diga y que diga cómo queremos, qué grado, qué forma, qué elementos de salud o de participación en salud o de grados de salud tenemos que tener? Ese elemento me parece muy importante porque se han hecho, se han hecho de la normalización lingüística tiempo, fuerza y cobró verdaderamente una importancia enorme, tanta importancia que os cuento una anécdota desgraciada, pero para reflexionar, que, dada las situaciones de violencia de género que yo encontraba en mi trabajo, que creo que son las cosas que, esa es la parte que nos corresponde a la gente sanitaria, preguntarnos y tratar de dar respuestas y juntarnos con otros sectores de servicios sociales de la población de educación, etcétera, y tratar de pensar en común qué estamos viendo, qué está pasando y dar respuestas, no solo vivir con preocupación, sino tratar de investigar. La investigación no se puede hacer en no sé qué centro, en la universidad, en el laboratorio, cuando estamos en un centro de salud, tenemos que poder investigar, hacernos preguntas. Cuando hago una investigación 2000 a 2003 de qué es lo que estaba pasando sobre violencia contra las mujeres, que yo veía en mi consulta, que además descubro que de 656 casos, personas que había atendido, ciento, no sé si eran veinti y algo, veinticuatro, habían tenido, eran mujeres, había algún varón también que había sufrido violencia a consecuencia de defender a su hija violentada por el compañero o el novio que ella tenía, lo agredió, etcétera, al padre de la chica. Bien, ahí había una serie de casos, sobre todo de tipo, eran mujeres, que tenían que ver con violencia, algunos muy graves, las más jóvenes eran las que tenían más gravedad en los riesgos de muerte que tuvieran, de hecho, tuvimos una mujer muerta, lo que pasa es que no cuenta en Leyoa como una mujer muerta en Leyoa, porque en ese momento estaba viviendo fuera de Leyoa, pero fue muerta y perteneció a nuestra comunidad. Voy con toda esa experiencia de análisis, de pararme por las tardes, de quedarme a revisar, a intentar identificar. Hago un trabajo de 25 folios, de menos no me salen nunca, 25 folios para trabajar esa situación y trasladar qué pasa, por qué pasa, por qué surge, quién, cómo, es el alcohol, no es el alcohol, qué es lo que pasa. Lo presento a través de servicios sociales, llega al ayuntamiento y en ese mismo año hay unas jornadas, me presentan a la nueva concejala, era joven, la verdad es que la juventud también es inexperiencia, tendría que tener todavía un recorrido, quiero, por comprensiva, no quiero ser injusta, pero cuando me presenta me dicen esta es Ichia, la psicóloga del centro de salud. Entonces le digo, y ella era una concejala, le digo, ah, eres la concejala de aquí, de Lejoa, de Lejona, le dije, porque entonces le llamábamos Lejona por transcripción histórica y entonces me dice Lejoa, ella me corrigió, lo de la normalización lingüística lo tenía clarísimo, no me dijo ni una sola palabra, nadie me dijo nada dentro del ayuntamiento, de la comisión de mujer o de la, que habían recibido o la importancia o no, o si querían asesorarse, o por lo menos darme las gracias por el trabajo que yo había hecho, no por mí, por las 112 mujeres que habían sufrido, pero la normalización lingüística la tenía clara. Entonces creo que en ese momento es muy importante que podamos estar en los lugares de decisión y de participación, que nos abran la puerta el centro de salud, el centro de salud también, con la comunicación, con las formas de hablar y de comunicar, con sentirse la persona integrada, pensad que, termino aquí para, pensad que la forma habitual que tenemos que trascender está estudiado, el perfil es que una empieza a hablar en el centro de salud y más o menos entre los cinco segundos y los 18 es interrumpida, que el tiempo de dedicación, a los tres minutos en los estudios, ya se ha hecho un diagnóstico sobre algunas de las bases que hemos hablado que tienen sentido, por lo de la navaja de Ockham, ese aspecto, digamos, de la metodología que, recordando a Ockham en el siglo XVI, se planteaba que lo más habitual será la verdad, que será, bueno, lo más probable. vale, entonces, si tengo tos, pues será catarro, es decir, la hipótesis primera, que es lo que estoy acostumbrada a ver, es la que se coloca en primer término. Bueno, este tipo de situaciones, la comunicación, cómo se hace un diagnóstico, cómo se interviene, tener o no tener la palabra, sentirse, qué es la inclusión desde el punto de vista de la cultura, termino aquí ahora esto, es sentirse con tranquilidad y con inclusión en el sistema donde estés y el sistema sanitario es nuestro. Si fuéramos capaces de hacer esa transformación, la colectividad nos prefiere al servicio de salud público, cuando somos amables, cuando somos gente experta, cuando damos opciones, cuando vamos a los domicilios, cuando hacemos. Si el propio municipio hace un plan de salud, siempre competiremos en mejores condiciones. Bueno, se eleva, se eleva el grado de conocimiento y responsabilidad de la población en proteger su sistema de salud, ya se ha visto qué es lo que ha pasado en las colectividades público-privado, y entonces podríamos estar en mejores condiciones para luchar contra esa vía férrea terrible de privatización de todo. En una Europa terriblemente condicionada por el mercado, el mercado mundial, etcétera. En Europa hemos estado pagando millones para que no entrara la carne de Estados Unidos por la cantidad de metabolizantes y de elementos no buenos para la salud que en Europa decidíamos que no. Pero en el mercado hemos tenido que hacer ese peaje, estamos en esa encrucijada. entonces, podríamos tener ventajas contra ese movimiento de privatización. Esto nos llevaría a otra pregunta, pero solamente la voy a lanzar sin respuesta en principio para poder dejar al público que seguramente después de habernos oído ya tanto se le han ocurrido cosas, tiene alguna pregunta, pero sí me gustaría cerrar esto con la reflexión de casi este eslogan de devolver la política a la comunidad y recurrir a sistemas consultivos, sistemas de sondeos participativos que mencionábamos antes, democracia directa y este tipo, pero a nivel práctico y local en nuestras necesidades más básicas como la salud. Lo dejo así sin más como una reflexión y bueno, pues creo que es momento para que podamos hacer algún comentario, alguna pregunta. Entonces, vamos a tener, veo que viene Ollana con un micrófono, no os vamos a pasar los micrófonos por el tema de la epidemia. Entonces, bueno, pues habláis ahí y ya está. Tenía algunos datos sobre las primeras películas Los sin techos en Donostia. y otros datos sobre la salud. Entonces, para no liar el tema, hablaré solo sobre la salud. Me ha gustado mucho la idea de que la población sea dueño de los servicios. Como cada ciudadano es paciente, supongo que los pacientes también tendríamos que ser dueños o alguna influencia en la sacribeza. y tengo la impresión de que vuestra visión es un poco demasiado optimista. Algunos datos. Hay miles de pacientes, bueno, aparte del tema de COVID y de la atención telefónica, que puede ser por COVID, yo hablo de otros cambios que está promoviendo la gerencia de los aquí de Chá. Primero, desde febrero a octubre ha habido miles de pacientes, no tengo la cifra porque no me la dan, incluso con cáncer, con inmunodepresión, etcétera, que no han tenido médico, que han sido atendidos por médicos rotatorios fuera de su horario. Se podría pensar que eso es porque falta gente, pero no. Hay una estrategia de la gerencia de Osaquideza de bajar el nivel de Osaquideza al nivel de National Health Service de Inglaterra. Por ejemplo, hay citas telefónicas para septiembre del año que viene. No es por el COVID, sino es que van reduciendo la cita presencial que son diez minutos por la cita telefónica que son tres minutos. Y para terminar, como paciente me alegra muchísimo y participo cuando os juntáis por fin todos los sindicatos de Osaquideza, sea del color político que tengan. Pero vosotros vais a fracasar igual que hemos fracasado el año pasado con todas las manos y todas las concentraciones de la laboratoria. Vais a fracasar mientras que no haya aquí un movimiento de pacientes. Mientras que no haya sindicato de pacientes en toda la comunidad autónoma o todo el Estado, los sanitarios vais a fracasar porque la gerencia sabe lo que quiere y la gerencia no tiene moral alguna. si queréis decir algo o simplemente escucharnos algo. Podríamos escuchar más voces y después que haya respuestas para que no se quede sin respuesta. Hola, tengo un amigo que es médico de cabecera atención primaria de la ciudad. He estado bastante con él hablando con el coronavirus, lo ha pasado muy mal y sí que quisiera yo desde aquí pues a toda esta gente que está sufriendo un montón, los profesionales de la medicina como es mi amigo que hace la función de psicólogo asistente social o sea es increíble y como aquí ha dicho la persona esta que ha comentado ahora tienen condicionadas ahora en 10 minutos las visitas con los pacientes con lo que yo supone y hemos visto algo en el último film de la mujer que estaba contando la vida al médico que estaba ahí y eso es lo que tienen que vivir día a día los médicos eso por una parte que es un trabajo increíble lo que están haciendo porque vuelvo a repetir que están haciendo de todo y luego lo que está diciendo la persona esta que muy bien lo ha explicado hay una parte por parte de lo que es osaquileta lo que es gerencia que se quiere encargar la sanidad o sea y los médicos yo creo que lo tienen claro la sanidad primaria y lo estamos viendo hoy a día con el bombardeo de empresas privadas de sanidad que nos están vendiendo ya sus productos a raíz del coronavirus va muy acelerado todo y eso lo estamos viendo todos porque hay una campaña de marketing de la cual nos están todas las empresas privadas vendiendo sus seguros médicos etcétera etcétera entonces va muy rápido todo espero que no pero parece que es inevitable todo esto que es la privatización de la atención primaria entonces yo creo que lo que haya que hacer hay que hacerlo rápido porque esto va rapidísimo todo esto que estoy comentando o sea lo que está claro que tienen intención de privatizar lo que es la sanidad lo que es la atención primaria solo comentar esto ¿alguien más en esta tanda? dos cosas una que evidentemente la todos nosotros como habéis dicho los dueños de la sanidad pública tenemos que seguir exigiendo y defendiendo la sanidad pública eso una vamos tenemos que tener conciencia y tener la crítica de hacer eso lo que no sé es en qué medio nos podemos expresar ¿no? un sindicato los pensionistas si lo han hecho para exigir los 1080 euros de esto pues se necesitaría un movimiento de la población en el sentido de exigir la sanidad pública como se han exigido las pensiones por los jubilados igual igual no sé si es un simple deseo que se te ocurre porque estás en esta charla ¿no? y luego una experiencia en cuanto a los cuidados yo vivo en un bloque que somos 100 vecinos en tres escaleras y cuando se se les pidió un portero que tuvimos hicimos una despedida a este señor porque se la merecía y estuvimos encantados de reunirnos todos no para discutir de presupuestos sino para despedir a un señor que se lo merecía y luego sin embargo resulta que no nos encontramos o sea el ascensor es el enemigo de la comunidad porque yo solo me veo con el que coincide en medio horario no no me veo con todos entonces los cuidados entiendo que en primer lugar empiezan por los vecinos ¿no? esa solidaridad entre los vecinos tendría que ser el inicio de la actividad de cuidados de nosotros para nosotros mismos ¿no? que es verdaderamente el cuidado eficaz yo creo que es ese sí tengo relación con vamos a decir la tercera parte de mi escalera por decir algo y sí que tenemos ese preguntar cómo estás y cómo no estás pero hay muchos vecinos que ni tan siquiera sé quién vive en qué puerta ¿no? esa es un poco una descripción o un al reflejar un sentimiento de respecto a esto cómo estoy ¿eh? y que creo que me falta ¿eh? que me gustaría hacer mejor ¿eh? no sé si es una chorrada lo que acabo de decir pero es como como lo siento ¿eh? chorrada ¿no? desde luego no sé es eran esas dos cosas las que quería comentar haría falta la cajita con el espejo que es la que trata de traducir que una misma es lo mejor que una tiene entonces no ser uno enemigo de uno mismo que bastantes situaciones no cumplen con la cajita del espejo porque tras una mirada rápida una puede decir bueno me tengo a mí misma pero también es verdad que en una mirada más profunda muchas veces estamos a veces descontentas de una misma de nuestra flojera de nuestro desencanto de nuestro temor de nuestras formas de vida de lo inmerecido después de lo que hemos podido participar o pertenecer a una sociedad que no siempre piensa en términos de individuos sino en una gran maquinaria de mercado y en una gran maquinaria de producción y en una gran economía mientras que están los modos de vivir de sentir de pensar que eso es la cultura y los resultados que vienen de ella entonces mejor no echarse piedra sobre el propio tejado y todo lo que se ha dicho tiene mucho valor no sé si hay más cosas que queréis comentar un amigo médico me comentó una vez yo si tengo algo quiero que me lleven al hospital a la residencia y él estaba en una clínica privada también pero él a donde quería ir a la residencia que es en donde de verdad están todos los medios posibles en una clínica privada no están todos los medios posibles no están me gustaría recoger la idea que comentó el señor que habló antes sobre los sindicatos de pacientes y me lo estaba evocando un poco esto que estás hablando de la comunidad de vecinos y demás existen ya los sindicatos de inquilinos es como un movimiento de hace cuatro o cinco años más o menos que es la agrupación de los inquilinos para defender los derechos del del arrendador digamos de los inquilinos bueno ¿cómo hacemos con esto? ¿tiene alguna viabilidad o alguna posibilidad esto de no sé si llamar si sería sindicato de pacientes pero complementariamente y sin todavía definirme porque para mí es novedoso también la idea de la sindicación pero sí que que tengamos en cuenta como patrimonio común que podemos compartir es que hay Universidad de los Pacientes que la hizo entre otros en el 2006 Albert Jobel que fue médico y cuando le tocó un cáncer se pasó a asociarse con pacientes no con el mundo sanitario a pesar de que sus compañeros estaban en el hospital que efectivamente en Vizcaya los ricos de Vizcaya van al hospital público han estado yendo a cruces al hospital público todo el tiempo de hecho para mí a veces un peligro era que eran el cliente interno toda la familia de todos los médicos que estaban allí y amigos y resulta que todos los demás estábamos esperando en la cola a que nos dieran las citas que es lo que pasa con el corte inglés y estos establecimientos que hay un cliente interno también en el uso pero efectivamente nos cualificó desde su aprecio y desde su reconocimiento los ricos en Vizcaya iban o suelen ir a la sanidad pública en situación de gravedad vale en este sentido yo diría está la universidad de los pacientes está el paciente experto o activo dentro de lo que es el ministerio está los colectivos de pacientes activos también recogido dentro de uno de los departamentos está la red POP que son pacientes de organizaciones de pacientes una plataforma de organizaciones de pacientes está el foro de pacientes está el foro un clínico que lo lleva al hospital clínico de Barcelona y que financia el BBVA que ya sabéis que entra en proyectos sociales y en escuelas y en formación etcétera como una estrategia de las nuevas formas bancarias pero lo cierto es que lo financia es decir tenemos algunos de los elementos que permiten y toda una reivindicación la plataforma reivindica por ejemplo que en todas las decisiones de salud etcétera resulta que hay organizaciones empresariales en algunos momentos anualmente hay una presencia reconocida por ley de organizaciones empresariales de organizaciones sociales pero no estamos como organizaciones de pacientes entonces eso sería muy importante lo que antes os decía los aspectos normativos que prescriben o llevan lo que a lo mejor en años como estabais planteando también nos está costando hacer un movimiento mientras que en años podemos tener avances importantes la llegada por ejemplo de Santiago Snaola que es un compañero que pertenece a Osalde que es uno de los responsables de salud pública en Vitoria en el departamento de sanidad ha hecho que los determinantes sociales estén en primera plana y por lo menos estén dentro de el campo de entendimiento y abordaje de la sanidad a veces los individuos frente a los aspectos más depresivos de no vamos a conseguir nada bien otro elemento o sea las personas que estamos o están en elementos de dirección etcétera pueden tener a veces un papel importante por otro lado estamos en un momento muy delicado con las privatizaciones pero también tenemos oportunidades de poder escribir de repente vemos que hay un médico Padilla por ejemplo se ha hecho famoso está en las redes irá subiendo y tiene un poder de transmisión hay elementos que están en circulación que a veces aceleran enormemente procesos que parecían tan difíciles de llevar y nos plantean aspectos que antes era imposible de pensar desde el punto de vista de que eso estuviera integrado en la sanidad con total normalidad con presupuestos y con atención ¿de acuerdo? o sea que hay elementos que tenemos que considerar que el hecho de que estén o formen parte estén a veces producen aceleraciones muy fuertes de los procesos que no siempre en lo colectivo pero otro elemento también en mi criterio por lo menos es en el 2012 cuando se ha hecho una investigación en este sentido se planteaba que el 20% de la población había estado en oposición a través de grupos pequeños y de boicots personales podemos hacer boicots personales podemos tener una fuerza el 20% de la población son 2 millones o no sé cuántos de personas hay un 30% cuando se plantea la gente de 50 en adelante hay un 10% que hace voluntariado pero hay un 30% que quisiera hacer voluntariado y no acaba de nadie le acaba de movilizar quizás estos pequeños granos de arena pueden permitir que vayamos a veces en estas situaciones de cine de un festival de cine que seamos más mestizas las personas que nos mezclemos fuera no los sanitarios con los sanitarios los vecinos con los vecinos igual tenemos que salir a otros espacios me parece que esos elementos pueden tener una fuerza que creo que es importante el poder yo de verdad pienso que voy a ser yayoflauta casi seguro porque con todo lo que he vivido en la sanidad pública con todo el alma que yo tengo de sensibilidad y de y todo lo que he visto y todo lo que he vivido y todo lo que conozco pienso bueno pues tendremos que explotar quizás es frente a la juventud que es la del 68 que hace las revoluciones en otros países resulta que igual tenemos que ser la gente desocupada no solo la gente jubilada la gente desocupada que hay mucha de determinados estilos las amas de casa la gente que no trabaja fuera de casa la gente que trabaja pero está la gente discapacitada la gente enferma en un periodo corto o sea hay capacidades ¿qué es lo que sucede? esas capacidades para mí sí que es un problema que no se recogen en el centro de salud por ejemplo que se podría porque podemos conocer las situaciones familiares de muchas personas ¿qué hacen en mi pueblo de trabajo? lo recoge la iglesia no mucho pero la iglesia pero no los servicios sociales el voluntariado cuando el ministerio abrió una vía de voluntariado no sé si en el 17 y se apuntaron 1300 personas uno de los departamentos del ministerio de uno de los ministerios ¿qué es lo que pasa con este voluntariado? que puede ser una gran fuente de conocimiento de formas de atención de solidaridad etcétera ¿qué es lo que pasa con eso? porque ese es un potencial que al hilo de la sociedad está fuera la gente discapacitada de baja convaleciente las amas de casa las amas de casa en mi pueblo que le llamo mi pueblo porque pasan más horas allí en mi vida que en ningún otro sitio del mundo se han visto que agarraban la degustación fue la primera salida primero compras luego la degustación después el chándal pero al municipio no les ha propuesto nadie solo cuando la asociación tuvo mil de mujeres tuvo 1200 mujeres o mil y pico le propusieron a la presidenta que fuera porque no se iba de concejal independiente hay una fuerza lo que pasa es que no estamos acostumbradas las personas a utilizar esa fuerza pero la fuerza la tenemos las mujeres sin pegar ningún tiro aún en la defensa de nuestra capacidad como etnia junto con las miles de etnias en el mundo a tener su expresión su capacidad de decisión su identidad su lengua el valor de una lengua que se está perdiendo que en 40 años ya nos decían hace tiempo que se perdía y nuestras costumbres y nuestras formas de estar lo cierto es que las mujeres sin pegar ni un solo tiro hemos cambiado la legislación el trabajo fuera de casa esto es un momento regresivo lo va a ser no podemos pensar que todo está conseguido son movimientos de avance y de retroceso pero recordemos os recuerdo que las mujeres hemos salido ya dos años y hemos hecho una huelga de mujeres en la sociedad y la hemos hecho y os aseguro que la última vez era tan emocionante que era para llorar de emoción porque ahí estaban todas las de 85 mi madre estaba con el bastoncito preparada que iba a ir con 89 años todas desde los 6 años hasta los 85 años hay algo tenemos capacidad de cambiar aún con todos los elementos que no los podemos perder de vista Carlos querrías añadir algo a a este tema quería comentar que de lo que habéis referido creo que igual un comienzo de eso puede ser a nivel del contexto del sitio donde vivís quiero decir cada municipio cada zona tiene sus peculiaridades todos los conocemos entonces a veces demandar ciertas acciones o cambios de las organizaciones que nos atienden puede comenzar por ahí puede ser un comienzo yo creo por ejemplo yo en mi caso yo no he venido yo trabajo en Saquidecha pero no he venido para nada en representación de Saquidecha quiero decir y entiendo soy la primera persona que intento empatizar con las personas cuando alguien me dice que no la han entendido bien porque yo sé que hay profesionales que sí y hay profesionales que no pero también muchos intentamos dar a cada persona el tiempo que necesita y a veces sé que es difícil sé que es difícil en estos tiempos de poder hacerlo bien entonces quiero decir me agrada incluso escuchar comentarios negativos positivos de cómo se atiende porque al final eso es donde deberíamos ir todos también a escuchar al otro al que atendemos que muchas veces no dejamos escuchar bueno vamos acercándonos al final de la sesión una intervención cortita creo que al hilo de lo que el otro compañero también decía del cansancio y el agotamiento dentro de la propia sanidad pública de la gente sanitaria pero pensad que es la gran cantidad como una una demanda que que se además cuanto más acogedora el centro de salud la gente sanitaria a veces también más más se acude afortunadamente también por acogedora acogedora pero hay algunas cosas que no son de índole biológica y que el propio procesamiento y estamos por la labor de que eso cambie el propio procesamiento se hace como con una terminología con una la gente está ansiosa la gente está agotada la gente tiene estrés pero no se dice con qué causas no se dice que por las probablemente asociada a las prácticas a las malas prácticas empresariales a las prácticas abusivas a la cantidad de horas a la fragilidad del empleo todo eso no se aborda no se pone en los diagnósticos luego socialmente no existe una de mis propuestas a veces lo pequeño puede tener más alternativas que que lo estructural de frente digamos en esta lucha que es decir si pudiéramos realmente cambiar los diagnósticos de cuáles son los motivos de una baja tendríamos una radiografía de las condiciones cuántos son de violencia contra las mujeres cuántos son del sistema laboral cuántos son de los abusos de tal o cual medida pero esto no se ha hecho nunca y encima se ha tratado desde el punto de vista de las medicaciones o de salir pasear las bajas reparadoras las bajas reparadoras nos han costado a la seguridad social un montón de dinero porque no había un criterio el biológico daban aleatoriamente por inercia tres meses para tal un año cuando se terminaba la gente iba a trabajar después de un año pero en realidad lo que sucedía es que no había un criterio por ejemplo que es una de las cosas que hay que trabajar en los servicios que sepan que en los servicios se hable no en la calle con las asociaciones internamente de la seguridad de los pacientes que se hable de los traumatismos psíquicos porque algunas de las situaciones laborales han sido traumatismos psíquicos y un traumatismo lo mismo que cuando uno se rompe una pierna no es lo mismo que un esguince o que una torcedura tiene una herida muchísimo más profunda y eso es absolutamente personal y hay que tratar de entenderlo para poder describirlo pero eso no se entiende por la falta de bagaje y porque está muy polarizada en intervenciones médicas por eso si abrimos el campo tanto dentro de los sistemas de salud como a través de la ciudadanía podemos encontrar caminos más cortos no un final redentor como la revolución francesa que tampoco hizo mucho a las mujeres no nos dejó votar solo quince días luego de nuevo dejamos de votar ya no éramos ciudadanas pero sí caminos más cortos vamos a perdón vamos a algún comentario último que queráis hacer desde las butacas alguna conclusión que os llevéis si a mí me ha encantado espera espera que te vamos a pasar ah allí al final perdona que están allí al final me ha gustado mucho el documental me quedaría con con la imagen de la mujer de los girasoles no que es una mujer cuidadora de los nietos no y me quedaría también con con la escena de creo que era Juana y Carlos y Carlos estaba enfermo no en el piso de arriba y Juana estaba muy cansada de cuidar también a su marido y ahí echaban falta también donde estaba quizás la trabajadora social de base y los servicios de proximidad quizás y aquí quería yo meter como otro cosito de la dificultad que tenemos en la coordinación sociosanitaria eso es una realidad ayuntamientos diputación gobernabas con este caso que se ha visto muy claramente ahora con la crisis del COVID documental me ha gustado muchísimo también como estos profesionales de la salud pueden ver personas más allá de ver patologías creo que también eso es muy importante y desde ahí poder empoderar a la ciudadanía me ha gustado también mucho este comentario que decían de si la infravivienda tenía algo que ver con la salud con lo cual y lo que has dicho tú de lo del código postal que eso también tiene mucho que ver con el envejecimiento y también creo que las políticas de urbanismo tendrían que tener esa mirada de salud de una salud global y luego una cosa que también me llevo es como fue el barro de Vallecas quien es como si esto hay que construirlo desde la base es difícil construirlo también como desde arriba como desde el sistema aunque también hay que cambiar el sistema para que la base pueda cambiar así que bueno gracias que sepáis tengo que marchar casi ya para que no esté dentro del toque de queda pero que sepáis que el código postal está ya en aplicación se aplica ya en nuestros hospitales por lo menos en Vizcaya os lo puedo asegurar y va a permitir que se haga un mapa de dónde pasan las cosas cuando se ha hablado de Esnaola Esnaola se plantearon el hacer un mapeo dónde estaba el cáncer en Vizcaya y en el País Vasco el cáncer en Vizcaya estaba en la margen izquierda les costó un año salir a la luz las publicaciones por esas presiones de nuestros sistemas de las políticas de los políticos de los movimientos pero cuando hay profesionales en una dirección cuando hay población en una dirección somos el río de la vida y podemos cambiar las cosas Pasamos a este señor ¿Marchas ya ahora mismo? Si es alguna pequeña cosa y luego yo ya me voy porque no quisiera que me detengan por peligrosa Os pedimos muchísimo a los médicos porque pedimos que en 10 minutos que dura una consulta oigáis entendáis decidáis diagnostiquéis y mediquéis me parece imposible o sea lo que se exige al médico de atención primaria de eficacia en tan poco tiempo o sea me parece un milagro un milagro Bueno por eso la salud es un conjunto de profesionales de distintos ámbitos hablamos ya de sanitarios prácticamente donde hay trabajadores sociales hay enfermería hay médicas y médicos Bueno pues vamos a terminar la sesión muchísimas gracias hemos recogido bueno tenéis muchas cosas que contarnos bueno pero el foro es más bien una invitación a la reflexión más que una exposición sistemática de experiencias y de saberes pero en cualquier caso pues muchas gracias por haber venido y por haber compartido vuestra experiencia y vuestro trabajo gracias 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 un poco corriendo agradeceros por supuesto y recordaros que son las cosas de la vida y un gran promotor de la medicina social emblemático en Europa decía que qué es la vida y decía la vida es una enfermedad de transmisión sexual mortal de necesidad donde lo importante es los riesgos que se corren la ventaja los inconvenientes los riesgos racionales y los irracionales que se corren en la vida entonces bueno buena vida para todo el grupo para todo el grupo muchas gracias igualmente Carlos gracias por la invitación y gracias por escucharnos también muy bien pues vamos a ir cerrando por nuestra parte pues si queréis quedar bueno tú marchas ya buen viaje buen regreso eso es la tranquilidad recordar que es muy importante no sé si quieres quedar aquí o bueno antes de que dejar el micrófono a Nora para cerrar la sesión me gustaría hacer una última reflexión que tiene que ver con nuestro festival lo que es en general la cultura libre el festival es cine social y cultura libre y en algún aquí no sé si lo ponen en este no en este sí abajo dice Creative Commons festival de cine en Creative Commons Creative Commons es un tipo de licencias para obras creativas que quiere decir que son abiertas que se pueden copiar bajo ciertas reglas que se pueden utilizar bajo distintas reglas y además se utiliza en audiovisual se utiliza en literatura y bueno en obras creativas muy relacionado con esto está el software libre que también conocéis programas que utilizamos probablemente la mayoría de los que estamos aquí navegadores muy utilizados y muchos programas bueno y más cuestiones pero hay una que me gustaría resaltar en estos tiempos que es lo que se llama el conocimiento abierto que es crear conocimiento y compartirlo y relacionado con esto de conocimiento abierto pues están los datos abiertos por ejemplo datos de estos que hemos estado comentando que comentaba Itziar antes de salir que se recogen a través de los sistemas informáticos de la red pública pero que podrían ser abiertos y esto por ejemplo si entráis en el vamos a decir en el inventario de temas del gobierno vasco de los datos abiertos pues prácticamente de sanidad prácticamente no hay ninguno o poquísimos hay de otras muchas cosas pero de salud hay poquísimos y hay más cuestiones relacionadas con los datos con el conocimiento abierto está la investigación abierta los investigadores que hacen investigaciones y los datos que van obteniendo en sus procesos de investigación los dejan a disposición de otros investigadores para que hagan sus propios estudios y saquen sus propias conclusiones y dentro de todo esto está también de la cultura libre del conocimiento abierto está la tecnología abierta es decir gente que inventa cosas diseña instrumentos etcétera y las pone los planos los diseños la tecnología en sí la pone a disposición de otros para que lo puedan replicar de otra manera por ejemplo en otros festivales de cine y cultura libre pues se han hecho talleres sobre cómo hacer con impresoras de estas de tres dimensiones hacer cámaras de fotografía que están hechas con datos abiertos pero hay algo que es a lo que finalmente iba y es el tema de las patentes dentro de las tecnologías abiertas están las patentes abiertas la patente es que tú descubres algo y el que quiera fabricarlo o hacer algo con eso tiene que pagar unos derechos lo mismo que se pagan derechos por una proyección menos en la en la cultura libre y por otros temas y entonces os quiero dejar una reflexión final porque creo que será el punto crítico de la cultura libre que serán las patentes de las vacunas vacunas que van a costar millonadas aunque a los usuarios nos puedan llegar a salir gratuitas pero que si fueran patentes abiertas serían un bien común por supuesto una gran empresa una multinacional farmacéutica no va a destinar investigadores medios etcétera etcétera bueno esto se da por supuesto que se descuenta pero lo que se convierte en abierto es que cualquier otro laboratorio podría empezar a reproducir los mismos sistemas para la fabricación de los medicamentos en general y de las vacunas en particular y esto desde luego abarataría costes porque quitaría los royalties o sea lo que son ese plus que se paga por utilizar esto entonces bueno os quiero dejar con esta reflexión nos viene esto en los próximos meses y yo creo que habrá al menos en el ámbito de la cultura abierta habrá un debate importante sobre ello y por mi parte pues nada más le dejo a Nora que cierre el festival espero que te guste Ubrengo Urterarte simplemente agradeceros una vez más el haber compartido esta tarde aquí con nosotros y nosotras y también al Coldo Michelena a los trabajadores técnicos bueno y a todos aquí a los del coloquio también y nada nos vemos el año que viene y y y y y y y y y